Hace seis meses, nuestros enemigos asesinaron a un gran hombre. Bien, Escolar Misari, el padre de nuestra nación. Hoy recordamos la esperanza que nos dio, el objetivo que nos dio, la visión que nos dio. Una visión en la que el pueblo Helgas recupera el lugar que le corresponde en el universo. Dentro de algunos años, hablaremos a nuestros hijos de este día. El día en que su visión se hizo realidad. Ya sabéis qué hacer, LIDA registraron. La seguridad es responsabilidad de todos. Informen de cualquier comportamiento sospechoso a sus supervisores. Unidad. ¿Agrigustos? Haréis pruebas, hermano. Esperad. Se acerca un transporte de presión. Bien, adelante. No se os paga por mirar a las musarañas. Id a vuestro puesto. Atención. Debido a la próxima... Conmigo, ¿no tenéis otro sitio al que ir? ...dedicarse estrictamente a su tarea asignada. De no ser así, podrían murirse en medidas disciplinarias. La seguridad es responsabilidad de todos. Ya tenéis una misión. ¡Moveos! ...fechoso a sus supervisores. ¡Fábrica, adelante! ¡Fábrica, adelante! Esperad. Se lo llevan a la sala de transmisión, señor. Sí, señor. ¿Servís en el laboratorio? ¡Fábrica, adelante! El armero quiere veros. Está al final del campo de ti. Todo el que trabaja en zonas sensibles de la instalación necesita una autorización mía. Antes de comenzar, carga munición. Comencemos con tu fusil de asalto. Destruye a los blancos en el centro del campo. Dispara a los blancos con el fusil. Buen trabajo. Ahora practicaremos con la pistola congela del mostrador. Destruye a los objetivos cercanos en el campo. Bien, ahora volvamos al fusil. Intenta acertar a los objetivos lejanos del campo. Como verás, cuesta acertar a un blanco tan lejano. Utiliza el zoom de tu arma para disparar con mayor precisión a los objetivos. Estos blancos inmóviles no disparan, pero los isas sí. Cubrierte detrás de algo te mantendrá con vida más tiempo. Agáchate tras la chava metálica. Puedes asomarte para ver tus blancos mientras te cubres. Inténtalo. Intenta disparar mientras te asomas. Por último, apunta mientras te asomas para alcanzar ese objetivo lejano. ¡Adiós! Bien, sabes manejarte. Sí, tiene permiso. El director está al tequier en la sala de retransmisiones ahora. ¡Echame una mano con esto! Bien, vale. Vamos. ¿Por qué seguís aquí? ¡Por las escaleras! Por las escaleras, no querréis hacer esperar al director. Por aquí. El índice de absorción de Petrosita sube 20. Reacción en aumento. Subunidades 2, 4, 7, 12 y de la 15 a la 19 sobrecargadas. 3, 8 y 13. Atención, el discurso del director a la nación será emitido en breve. Personal esencial diríjase a la sala de retransmisión de inmediato. A todo el personal no esencial, acuda a las estaciones divisionadas. Para sala 3. Y yo sé lo que necesita esta nación. ¡Yo erradicaré la enfermedad de la conformidad y el sometimiento! Para honrar a Visari, mañana lanzaremos la mayor campaña militar de la historia reciente. Y para celebrarlo, os daré justicia. ¡Venganza y la muerte de sus asesinos! ¡Venganza y la muerte de los cristianos! Sí, yo. chef chef estás bien no rico no estoy bien teníamos a ese tío lo teníamos y te lo has cargado mataste avisar y sí señor en la otra orilla despejado es factible sin duda por supuesto general dígame que no va tan mal como parece ha fallecido ahora de la muerte 21 20 vaya ha sido perfecto joder estupendo tropa atentos tenemos que ponernos en marcha recojan sus cosas delta ya conocen la rutina cooper al volante rápido donde coño están velásquez y sepchenko mira chef he hecho lo que había que hacer puede estar seguro de que lo voy a mandar ante un consejo de guerra por esto capitán sargento sepchenko sargento velásquez órdenes del mando quieren que llevemos a cabo una evacuación de emergencia sacaremos a todos los hombres de este planeta nos retiramos yo no me voy esta guerra aún no ha acabado de qué cojones hablo no ni hablar las cosas no van a ser así cabronazo insubordinado debería olvidarme del consejo de guerra y hacerles fusilar aquí mismo y ahora quiero que cierre el pico y me escuche está claro que si está claro señor sargento velásquez que es tan estúpido que no puede seguir una orden directa y cerrar el pico capitán vale escuchen inteligencia ha localizado una flota helgas que se dirige hacia nuestra posición el general quiere que nos larguemos antes de que aparezcan nuestra mejor opción es atravesar el distrito visari y cruzar el río corinth desde allí el punto de extracción está al este se trata de un cráter del tamaño de kansas en algún lugar bajo este hongo atómico solo tenemos una oportunidad así que lo vamos a hacer como dios manda buen trabajo cooper no tenemos muchas de estas pero esas preciosidades son lo mejor contra los helgas qué coño es eso hay que largarse ya mismo se necesito que abras un pasillo seguro vamos 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 abrid fuego contra que es contra todo de dónde coño ha salido eso 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Seph! ¿Seph, estás bien? ¡Sí! ¿Ves a alguien más? ¡Puede que por ahí! ¡Sí! Esto no me gusta. No deberíamos correr. Los Helgas tiran a por nosotros de uno en uno. No veo a nadie. Un momento. Hay un par de Helgas delante. Nos mataremos en silencio, sin que nos vean. Hay otro en la colina al doblar el recodo. Ocúpate de él. Bien. Bien. ¿Dónde coño está el resto del convoy? El sargento por aquí. ¿Dónde están los demás? Ni idea. Creemos que están en esta plaza. ¡Mira! Y no pasa nada. Bien. ¡Vamos! ¡El río está por aquí! ¡Objetivos identificados! ¡Rojos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Aquírenme! 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 ¡Cúbrelo! ¡Aquírenme! ¡Degua! Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela, te cubriremos. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela, te cubriremos. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. Gira el control de puerta del lado derecho de la pasarela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va! ¡Misbalzados! ¡Fuego enemigo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No, Samy says! Voy delante. Seguidme, Arfa. ¡En marcha! ¡Van a jugar! ¡Aquí! ¡Están aquí! ¡Cuidado! ¡Misiles! ¡Eh! ¡Echadme una mano! ¡Voy a por ti! ¡Quedaos detrás de mí! ¡Por ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Conjetivos! ¡Mierda! ¡Sigue a mis pasos! ¡Armadura 5 en marcha! ¡Capitán! ¡Aquí armadura 5! ¡El enemigo tiene el camino cortado! ¡No podemos avanzar! ¡Nos ocuparemos de las tropas de tierra! ¡Aquí armadura! ¡No podemos avanzar! ¡Aquí armadura 5 en marcha! ¡Aquí armadura 5 en marcha! ¡Aquí armadura 6 en marcha! ¡Mierda! ¡Sigue armadura 7 en marcha! ¡Despejad esos edificios! ¡Espera, colega! Voy a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más flintados llegando! ¡Lo veo! ¡Helgas a las 12! ¡15 unidades! ¡Tienen un carro! ¡Hammer 4 a vuestra una! ¡Enemigo avisado! ¡Disparad! ¡Hammer 2 hacia la derecha! ¡Planqueando nido de armas! ¡Cambio! ¡Más blancos enemigos! ¡Recibido! ¡Los cubriremos! ¡Vienen más blindados! ¡Fuego convergente! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Aquí Pathfinder 4-2! ¡Nos bloquea el fuego anti-aéreo enemigo! ¡Solicitamos ayuda! ¡Cualquier ayuda! ¡Aquí Alpha! ¡Aguante! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Ni de coña, tío! ¡Ni hablar! ¡¿Qué hacen?! ¡Sigan avanzando! El Capitán Narville dijo que nos cargásemos ese cañón de arco ¡Pero esas ametralladoras nos están machacando! ¡No somos suficientes! Subiré a terreno elevado para acabar con esas ametralladoras Si les doy fuego de cobertura, ¿creen que podrán avanzar? ¡Hecho! ¡Eh! ¿Cómo se llama? ¡Gutman! No se despegue, ¿vale? ¡Sí! ¡Fuego de cobertura! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Despeguen el niñado! ¡Nos mantendremos ocupados aquí abajo! ¡Ocúpense de esas ametralladoras! ¡Hay una ametralladora en la siguiente puerta! ¡Cuidado! ¡Trabajo, ¡no podes! ¡Eporis está quedando, no lleve a la mitad de la noche! ¡El segundo lado! ¡Rénganse conmigo! ¿Tiene nuestro metrallor? ¡Fuego de cobertura! ¡Ravancen! ¡Despeñen a los donde están tropas! ¡Fuelgas por aquí! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Este sitio está plagado de francotiradores! ¡Todos alerta! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Suscríbete! 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 ¡retűst tres! ¡Suscríbete! 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 cañón de arco avistado tropas acérquense, coloquen los explosivos y vuelenlo entero si señor rico, estoy a tus diez no podemos llegar a los cañones de arco, ocúpate de esas ametralladoras mantenga la cabeza baja respondan al fuego a todas las unidades concentren el fuego en las ametralladoras no le doy una menos buen tiro no le doy no le doy Eso es, ese era el último. Francotiradores, enfrente, segunda planta. Enfrente de ti, segunda planta. Buen tiro. Buena putería. Ver opinions, segunda planta. Cerrito de edificios, primera planta. Sele отделan todos los rotos. Cerro de edificios, primera planta. Copy, todo el戲 se elevó a EOC o se ruido. Caja en el lateral ascripción. Primera planta, edificio de la izquierda. ¡Mío! Esquina izquierda, segunda planta. ¡Sí! Aquí hay edificio de enfrente en segunda planta. ¡Primera planta! ¡Justo en el blanco! ¡Primera planta! ¡Algo a la izquierda! ¡Bien! ¡Tenemos un blanco tirador detrás! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Edificio de la derecha, tercera planta! ¡Azotea! ¡Sí! ¡Primera planta! Es en esquina de la azotea. Otro más que cae. Muerte confirmada. Buen trabajo. Ayúdanos con las tropas de tierra para que demolamos esta cosa. Ayúdanos a liquidar las tropas de tierra. ¡Están retrocediendo! Eso es. Vamos bien. ¡Ponguen las cargas! ¡Colgidos, señores! ¡Cargas en posición! ¡Segunda carga colocada! Las dos cargas ya están, señor. Muélenlo por los aires, soldados. Diríjanse al punto de extracción. Rico y yo los seguiremos en los Hammer. Necesitamos ayuda. Repito, Mayday, aquí Hammer. Cambio. ¿Alguien nos recibe? Soy el sargento Velázquez. Le recibo. Cambio. Gracias a Dios. Estamos en el cuadrante 441. Nos han aislado y necesitamos ayuda. Vale, tranquila, Hammer. Mándeme sus coordenadas exactas y los sacaremos. Negativo, Velázquez. Hammer, tienen que aguantar. Vienen intrusos. Le he dado una orden, Velázquez. Ciñase al plan y despeje el camino al punto de extracción. ¡Ya! El blindaje de dispersión aguanta. Capitán Narvil, no podremos resistir aquí mucho más. Si piensan venir, dense prisa. Necesitaremos un nuevo transporte. Venga, a los puestos de evacuación. No podremos ir. No podremos ir. No podremos ir. Mira, ahí está el convoy Los cañones de algo estrenado Necesitamos ayuda Allá voy, yo les cubro Prestado, apuntando Digo, desnar No, 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 no Buena putería Los cañones de arco han caído, vía libre Gracias, mando No, 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 no Atención a las 12 puntos y escenas dura, ataque en el puente Atención a las 12 puntos y escenas dura, ataque en el puente Múltiples blancos, Dios santo, tenemos que despejar toda la zona o no llegará nadie a la extracción Múltiples blancos, y escenas dura, ataque en el puente ¡Gracias! 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 ¡Los tenemos encima! ¡Aguanten! ¡Voy para allá! ¡Esa cosa está bombardeando la zona con morteros! ¡Qué coño le disparas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!